Yo sabía que tenías pretendientes, pero mi foto te rondaba la mente Yo sé que por algo mi tú sientes, todas las noches quieres que yo esté ausente Yo sabía que tenías pretendientes, pero mi foto te rondaba la mente Yo sé que por algo mi tú sientes, todas las noches quieres que yo esté ausente Ella es sana, pero fuma, ella fuma y está buena Como ella, no hay ninguna, de la calle es ajena Y la miro y me paraliza, mientras fumo quiere que yo le improvise Delante de sus amigas se cotiza, ella es mala porque dice que la hice No sabía que tenías pretendientes, pero mi foto te imprudaba en la mente No sé que por algo me tú sientes, todas las noches quieres que yo esté ausente No sabía que tenías pretendientes, pero mi foto te imprudaba en la mente No sé que por algo me tú sientes, todas las noches quieres que yo esté ausente Ella pasa por delante pa' que yo la vea, con ninguno de los míos se tontea Por lo celo a veces ella me pelea, tiene envidiosa pero todas son feas Y yo ya te dije que te quiero, pero ella dice que la veo poco Dice que yo estoy loco por dinero, pero dime si como yo te provoco Por como se mueve parece latina, pero no dice donde es Le gusta ir a la calle, siempre fina, es difícil si tú la ves Ella es demasiada lista, ella es demasiada astuta La más dura de la pista, me provoca siempre a posta Yo sabía que tenías pretendientes, pero mi foto te rondaba en la mente Yo sé que por algo me tú sientes, todas las noches quieres que yo esté ausente Yo sabía que tenías pretendientes, pero mi foto te rondaba en la mente Yo sé que por algo me tú sientes, todas las noches quieres que yo esté ausente Y me lo ato, ato